Buena sociedad, un reclamo justo, una marcha, no del chino. Los hermanos bolivianos, ¿no? Querían a los Simpsons y nacieron a los Simpsons. Pidiendo que vuelvan a los Simpsons. Qué lindo cómo pasa eso. El otro día los agarré y me divertí, ¿eh? ¿Sí? Sí, era un capítulo viejo. Hace mucho, no veo. Está de Patiño. Mira qué bueno, me encanta. Está de emocionado, Patiño. Sí, me encanta. Porque en Tres Empanadas se trata de eso, de la emoción. Hay gente que piensa que es una boludad de humor y que yo... No, eso es emoción. A mí, la verdad, yo siento que estoy informando. Estás poniendo cierto. Si ustedes se ríen es un problema de ustedes, ¿verdad? No todo es marcha, no todo es política. No, hay cosas que hay que saber. No todo, pero esto es político. Hay temas que hay que saber. Tres Empanadas es político, no le saques sentida. Toda cosa es política, ¿viste? Que te tiran esa niña. Sí, sí, todo es política. Todo es político. Dice Pablo Vilauta. Volvió a la política. Y volvió a Tres Empanadas. Me vuelve loco. Ay, Dios. Así que bueno, si ellos pueden hablar, nosotros también. Vamos a elevar nuestra voz y vamos a hablar. Porque si el panelismo argentino está capacitado para opinar sobre cualquier cosa, nosotros en Tres Empanadas vamos a empezar a dar noticias de ciencia mañana mismo. ¿Por qué no? Con alegría. Con alegría. Con fe y en familia. Es como esperamos que vengan todas las familias este fin de semana a Rosario a alentar al equipo. A partir de la edad, señor Capilio García, la postura que vas a ver en mí es la que tengo siempre. Yo no soy un periodista, porque la función del periodista es otra. Pero le quiero preguntar a la diputada. No le llama la atención. No, 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 no. Si, pero si es una persona comprometida. No, 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 no. La campaña es esta. Eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Tiene razón. No tenés el tupe. No me vas a descalificar. ¿Sabés por qué? Yo tengo ganas. Es una buena frase de principio de año, ¿eh? Yo tengo ganas. ¿Vos tenés Carmela? Si no hubieras estado tenido de verde en 94 años, sería una buena frase. ¿Tiene una operación intrusa? Sí. Si él hubiera bañado aventuras, sería una buena frase. No, no. Tranquilo. Luis no tuvo que bañar. A él y a Silvia Azulés. ¿A Silvia Azulés? Buen tipo, Camilo. No, hacía Tonito, ¿no? ¿Me hizo acordar cuando se pelearon él y a Rossi con Cherkis Vidalgo? Sí. Y Cherkis Vidalgo dijo, yo me tiño pero no uso tiradores porque tengo sentido al ridículo. Sí. A mí la que más me gustó fue la de Elio Rossi dando sinónimos del órgano genital femenino. Eso es un audio muy bueno para tres en el canal. ¿Es un audio muy bueno para tres en el canal? ¿Es igual leer o lo público? Sí, lo leyó creo, ¿eh? Si lo leyó, si lo leyó, lo necesitaba. Creo que lo leyó. Por hoy me gusta la vulva, la chucha, la rugosa. Yo siempre lo leí, nunca lo escuché al decirlo. Por eso me pareció como que era... Es muy bueno hablar de esto con emoción. Sí, estamos aparte, me parece, muy capacitados para esto. Pues yo por lo menos vengo cubriendo peleas de putas desde como mínimo doce años. Sí, es verdad. Así que tengo mucho más conocimiento que mucha gente que está en televisión. Vos siempre le encontraste con el costado divertido a todo. Yo tengo... Le sacaste el jugo. Yo te puedo reconocer a Noelia Ramela, por ejemplo. ¿Quién es Noelia Ramela? Es buena, por eso te digo. Yo te puedo reconocer. No, no, pero me suena a Noelia Ramela. Noelia Ramela, una mujer sin freno ético, apareció hace tres veranos. Duró la compra en un canasto. Dijo... Es mi segundo día en televisión, ayer me reconoció en el shopping de caballito. Yo conozco muchas cosas. No, 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 no te... Cuando vos te hacías pis en la cama, no hay pis en la cama, tienes ya laburado en el exterior. Bueno, por eso ahora... Por eso en alguna cosa... Yo hubiera un hubiera también, pero yo te decía lo mismo. Horacio, no te acabas de hablar, si se acabas de hablar en la cama, yo ya lo aburado en Clarín. Y él te dice que yo soy probado de opinión. Y vos ponés de opinión, ¿qué carajo? Y te llevo opinión, por favor. Están diciendo que los clubes no se pueden enredar más, Horacio. Lo voy a sacar un chumbo, pero de verdad. No, 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 no queremos eso. Pagani va a terminar matando a alguien en cámara, y sabe que va a ser perfectamente lo que. Me cuenta que siempre te des una y dice no, 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 par, par. Viste, Monti, Monti tira mucho, no, no, cortá, cortá. Y Dios te corta, no, no. Igual Monti es cortá, cortá, pero te perfila para que estés mirando cámara pegándole al otro, ¿no? Te vuelvelo. Contalo, contalo. Contalo, contalo. ¿Cómo está Barano, eh? Barano se recibió de instructora de yoga. ¿Sí? Sí. El honga, el honga. El honga muy bien, muy lácteo. ¿Sabés para donde tres putas valen más que una mierda? ¡No, no, no! Tiene razón. No, no, Jorge, 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 te lo digo en serio. Jorge, mucho, mucho, mucho. Jorge, Jorge. Esa es la realidad de la gente. Cuidado, Jorge. Estoy hablando, Jorge. Podemos. Esa es la realidad de la gente. ¿Podemos hacer siete segundos de panelismo nosotros? Sí. Nos sacás la cortina y hacemos siete segundos de panelismo. Los gritos todos. Pero no hay que atacar a mí, yo te ataco a vos. No, no, porque no se entienda nada. ¿Eh? ¿Siete segundos de panelismo? Ok, dale. No, 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 sin atacarnos. Sin atacarnos. No, es imposible. Dale. No se puede hacer para nosotros atacarnos. No, como quieras vos. Cada uno de ustedes. No, 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 no. No tendría nada para decir. Esa es el momento. Lo peor es que la producción está preparando algo que está buenísimo para cubrir todo lo que va a pasar hoy. Esto es un gran blanche que estamos haciendo esperando a la producción. ¿Vamos para arrancar con Tres Empanadas formalmente? Yo lo opino de que sí. Contate hasta tres y arrancamos, hermano. Uno, dos, tres, dale. ¡Tres Empanadas! Dale, 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 dale. No, 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 no. Estoy con Merani, estoy con Guillo García, Están Coralo y Tejerina, que parece que hoy se reciben de productores. ¡No! ¡Todavía! ¡Arriba de la Pi! 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 En Noticias Internacionales decíamos los grupos Ella Baila Sola y Amistades Periódicas detenidos en Chile. ¿Qué hicieron? Bueno, alguien hizo justicia. Alguien finalmente hizo justicia. Los integrantes de los grupos españoles Ella Baila Sola y Amistades Periódicas fueron detenidos en Chile por la Policía de Investigaciones de Antofagasta por realizar conciertos sin su visa de trabajo pendiente. ¡No te digas esto! Muy lindo porque nos pone con todo que finalmente alguien actuó sobre la Madre Patria, ¿no? Que de la forma en que la Madre Patria estuvo sobre esa denuncia. ¡Correcto! ¡Felicitaciones a Chile desde acá! ¿Qué piensa Opatowski de Mangieri? ¿Quién? Opatowski, el padrastro. El padrastro lo pido. El padrastro de Ángeles Rawson pidió, si había alguien para acusar por Lombrosiano era este, ¿no? Claro que sí. Listo. El padrastro de Ángeles Rawson pidió ayudar al portero y contó que venía en él, con, veía en él, perdón, pues está mal escrito, que venía en él, no, veía en él, conductas infantiles. La policía acá Opatowski, la policía está viendo las declaraciones de Opatowski y está midiendo qué distancia hay desde la casa de Ángeles Rawson al departamento de Lombrosiano. Claro que sí, claro que sí. A ver, es como, no es su cara, es muy rico. Es como, no es su cara, es muy rico. Caramelo Negro, ¿eh? ¿Cómo? ¿Termina su programa? No. No. Las autoridades del canal de Solcito. Tenemos el zorro ahí. Sí, el viernes, hermano. Las autoridades del canal de Solcito, justamente ahí venía el remate, gracias. De Solcito, busca mejorar el promedio de diario de rating para lograr vencer a Telefeno. Lo están logrando con Joe Fernández de invitados, pero podemos decirlo que en cualquier momento. Por tal motivo, siempre viene el zorro, ¿no? Sí, hay buenos aspectos en su brillo de programación. Y me emplacería a mi mamá coserá mejor que vos. Guido Cascasinoal. Guido Cascasinoal o algo. O... La lata que yo no puedo. Cada canal tiene sus Simpsons, ¿viste? Sí. El zorro. Una novela iranita. O en un... Apretaíto. Apretaíto. A mí me gusta bailar, apretaíto. 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 A mí me gusta bailar, apretaíto. Se tapó el tatumba de araña con otro diseño. ¿Vieron que tenía un tatumba de ella acá? Sí, sí, sí. Se lo tapó, ¿eh? ¿Cuál es eso? Pasó por su tatuador. ¿Van a decir su tatuador? Claro. Mi tatuador, su tatuador, ¿no? Van a hacer la publicidad en cualquier momento. Los famosos tienen su tatuador. Y van a seguir estando, claro, y van a seguir estando, incluso después de muerta la publicidad, como las de China, en la esquina del tazador. La conductora, decíamos, pasó por su tatuador. La conductora. Y eliminó de su hombro la negra y atemorizante araña. Sí, es verdad. Que cubría, la que la lucía desde sus 15 años. La araña mucha fe. Y se hizo una cosa horrible, digna de un futbolista. Unas flores muy feas, muy feas. Sí. Una sentida muy feas. Un cover-up, pero la verdad que sin ninguna gracia. Alejandro Fantino con ganas de ser papá, ¿eh? ¿Qué? Otra vez, no vamos a decirlo. Tener un hijo sería coronar nuestro amor, ¿eh? Y uno que no te presente a los 20 sería mucho mejor. Sale mucho el... No, no, no. Por eso yo estoy... No, igual banco a la relación de Fantino con su hijo. No, es lo más grande que hay. Es lo más grande que hay. Es lo más grande que hay, Alejandro. El profesor Girafales disparó con daño a Florinda. No. Es mala leche. No. La primera noticia es que no lo hizo acá, ¿no? No. ¡Hijo de mierda! ¡Los pasamos al aire! ¡Y la toda amabilidad! ¡Decílo acá! ¡Que van a estar en otro lado de la mierda de doña Florinda! Igual para... ¡Te sacamos para eso, hijo de puta! Igual estoy del lado Girafales de la vida, ¿eh? Porque Florinda y Vico y todo son mala onda, loco. Es grave, ¿eh? Están viviendo de Chespi. Todos están viviendo de Chespi. Sí. El profesor Girafales. ¿De qué está viviendo el hijo de Jirafales? Sale el libro de Pati, no la vecinita esa que... Según cualquier momento, el libro de Rodines, ¿eh? Sí, mire, el señor Hurtado. La actriz contó que está muy bien en pareja con un ex-fugolista que militó en el ascenso de nuestro país, ¿eh? El muchacho ahora es naturópata. ¿Quién es un pibe? Marchio de Nueva Botinera, una mujer viejísima, igual a Anabel Cherubito, confesó que sale como un futbolista, ¿eh? ¿Con quién salió? Ana Acosta, parece, ¿no? Pero con quién salió. No, que la noche... No quedó nada, ¿no? Se le vino la noche. No, la noche está su mierda. Está muy atractiva. Está bien, listo, está bien. Listo. Mi nombre es Olga. ¿Qué? Hola, Olga. Hola, hola. Hola, hola. Pongo la radio bajo mi almohada para poder estar escuchando su llegada. Muchísimas gracias y felicitaciones. Ponga la radio y el testamento, ¿no? Las dos cosas. A mí me sabía que se le inscriba ya como puta, y yo les digo... ¡Qué lindo! Parezco puta porque ganó esto y me lo desepruta. ¡Qué lindo! Es muy gustona, Gaviota, ¿eh? Por decir necesidad. Fue una gran nota, se parece ese anotón. ¡Qué alegría, Che, loco! Es muy linda, ¿eh? Me gusta más canción para que no se siga igual, ¿eh? Tan rico ya se ve la moto. Se me ha socalo. ¿Qué es esto? Las modelos estuvieron participando anoche en un evento en Mar del Plata, pero no quisieron compartir la pasarela. Sí. Entérate, ¿qué pasó? Bueno, sé quiénes son. ¿Quiénes son? Andrea Esteves y Sabrina Ravelli. La pregunta es, ¿alguien puede distinguir a Andrea Esteves de Sabrina Ravelli? Son iguales. Yo pensé que eran la misma persona. No, creo que una gora en peso. Andrea Esteves se parecía mucho a Verónica Cardomo. Sí. Y Sabrina Ravelli se parece a ella. Sí, sí. La conductora fue atacada por dos perros en el calafate. ¿Qué? Sí, tremendo. Así le quedó su cena luego de la feroz mordida. Mal momento para Barbie Simón. No, no, bueno. Fue atacada por dos perros en el calafate. ¿Casualidad? Escuchame esto. Esto es empezando, ¿viste? Sí. Es temazo. Pido silencio, por favor. Atacaron a Dugan también, ¿eh? A Dugan, Dugan. Sí, pero lo importante es Barbie Simón. La verdad que... Ahí está, tiene la semana. La canción para que no haya ciudad. Ahí está. Yo me estaba con la canción del día. Está ahí, pero no me hacía la canción. Por favor, hermano. Lo gay, lo gay le dio la espalda. Escuchá. Claro. Es lo que pasa siempre. Lo gay lo dejaron solo. Pues sí, un día con Sida, boludo. El tipo de lo gay lo dejan solo y lo que le manda Dios es una mujer. Es inentendible esa parte. Bueno. A mí me gustaría un tema para que no haya más hipo. Sí. Yo sí puedo serradicar el hipo. Canción para que no haya panelistas. Hay que hacerlo. Hizo el amor con Oscar Wilde. Le gustan los fotos a esta mujer. Sí, buen tema. ¿Qué tiraste? ¿Con su blanca palidez, Guillo? Y yo. Elena. Proco el Harum. Es no el fondo. Proco el Harum. Bueno, sí vamos. Pido silencio. Sí, basta hablar de la canción esta que... Oh. El cierre de listas en la provincia de Santa Fe... Qué alegría. Confirmó una serie de curiosidades electorales en los nombres que disputarán los comisos provinciales en abril y junio próximo. El exjugador de Central y River, Omar Palma, la primera vez que lo oigo nombrar... Ah, Negro Palma. Sí, Negro Palma. Sí, desculpa, ¿no? Negro Palma, porque tiró a los 40 años. Yo conozco a Palmer. No, no. Será candidato a gobernador representando al Frente de la Cultura, Educación y Trabajo. Un jugador de fútbol, el Frente de la Cultura. Negro Palma, hermano, gran jugador. Un jugador de extracción gremial que apoya a Hugo Moyano. La darte la cola antes de hablar, Negro Palma. Palma, quien fuera jefe de la comunidad, de la localidad de no sé qué, estará acompañado por otro apellido reconocido. ¿Qué es el ídolo de tu club? Silvia Monzón, hermana del jugador Carlos Monzón. Claro. Completa el binomio. Palma Monzón. ¿Eh? Ninguno se dedicó a la boxeo. En el año 95, sí. Este, en la lista Moyanistas tiene más nombres famosos. Un piloto de C2000 llamado René Zanata. No lo conozco. René, René. Miguel del CEL por el PRO y probablemente el mejor de todos, el PJ no se quedó atrás. Omar Pastoruti, el padre de Soledad. No, no, no. Fue anotado como candidato a diputado en una de las cinco listas que ofrece el partido. Pero no está tremendo. Omar Palma, la hermana de Monzón y el padre de la Soledad, serán candidatos... Porque esta es África. ¡Felipo Tamendi estaba dispuesto a abandonar a su esposa e hijos para cumplir su sueño en la primera misión humana al planeta rojo, pero no pudo. Porque el mar platense que se quedó afuera del viaje al planeta Marte... ¿Por qué esto es África? ¿Pero por qué? ¿Por qué quedó afuera? ¿Por qué quedó afuera? Se ríe solo de fracaso de nuestro amigo Bartlett. No, porque parece que al final había que ser medio profesional, ¿no? Ah, bien. No los papeles. Parece que no puede ir cualquiera. No es como ir a perder una fanta... No podía volver, que son todos los que van, pero no pueden volver. Vamos, no pueden volver, exacto. El tipo dijo, este, la mierda, el germulo, pibes. ¿Se acuerdan del pitbull que había atacado al hombre con ataque de epilepsia? Sí, que lo mataba. No, you want me. La hermana de la víctima, que fue operada en el Hospital Centenario de Rosario, trató de explicar la reacción del can tras lastimar a su dueño en el brazo derecho, el cuello y el rostro, luego de sufrir una serie de convulsiones. La familia del hombre atacado por el pitbull defiende al perro. ¡Felipo Tamendi! ¡Felipo Tamendi! ¡Felipo Tamendi! Es espectacular. ¡Ay, qué lindo que es ser soltero! El D.P. lo tenemos en un minuto. ¡Cómo me gusta vivir todos días, pero! En medio de las polémicas acusaciones que recibió su difunto marido, Fabián Rodríguez, sobre su adicción al dinero, la actriz realizó una campaña publicitaria con su hijo. Muy bien. Nazarena Vélez se dijo, volvieron a sonreír, ¿eh? No es de una disgustia que Tiago no pueda sonar, dice ella, mientras sonreían y lloraban, haciendo una remake casi del chiste de Tangalanga que decía, garchaba y lloraba, garchaba y lloraba. ¡Vamos, siga de largo, siga, siga! Fue este cruce entre Marcelo Tiner y Luis de Lía. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? El conductor de Showmatch salió a responderle a Luis de Lía, tras el irónico mensaje que realizó a través de Twitter el ex líder piquetero a los detalles. ¿Por qué ex líder? No se sabe muy bien, pero parece que Luis de Lía puso la foto de la testigo esta de... Natalia. La Natalia, Natalia Andalia. Este testigo estará en unos meses en el programa de Cuervo Tinelli, dijo. Y Tinelli le contestó, tenés que venir vos al programa en pareja con Yusuf. Vienen los muchachos de algo y salen tarde. Bueno, viene el carro, muy bueno, muy bueno. ¿Dónde está el PUC hoy? No sabemos, pero quiso tener una carrera. ¿Dónde está el PUC? María Luján Tellico. Cinco lucas. Cinco lucas. ¡Dale, siga, siga, siga! Hablando de Cinco lucas, la integrante de Regato Salvaje estuvo un accidente con su vestuario en el JC Modaglamp 2015. No, no, no. ¿Qué carajo es el JC Modaglamp 2015? Juan Carlos. Juan Carlos Modaglamp. ¿Qué le digo? El topless involuntario de Magalí Mora en un desfile de Mar del Plata. Con Magalí Mora involuntario no van en la misma oración. No, no, no. De nada. Con todo la feta al aire diciendo ¡Oh! Dios mío. Gisela Bernal habló de una supuesta tercera en discordia entre ella y Ariel D1. ¿Viste que se separaron? Ella parece que se va de extravaganza. Ariel D1. Ariel D1. Sí, el 1 exactamente. Y lo que está en su puesto, ¿no? No, mi llena. Ah, lo vi, lo vi, lo leí, pero lo veía en su forma. La cosa sigue. El día, parece que la bailarina reveló que lo siguió en medio de los rumores de terceros en discordia. Oye, ya sé. Y cuando llegó al lugar, lo vio a su ex en una fiesta. El día que Gisela Bernal le puso un GPS a Ariel D1 y lo descubrió en una fiesta. El 1. Si ella le llevó a poner un GPS a él, esta pareja tendría que haber terminado antes. Claro. Me da la impresión, ¿no? Y si le puso un GPS a él, bien divorciado está él. Sí, sí, claro. Porque la verdad... La cita de la honora son la locura. Buen tema este viejo. Estaría bueno, nunca sonó Winting, Winting, Winting. Sonó Guarameleco. Sonó Guarameleco. Sonó, ah, ok, ok, mala mía. Casi seguro, ¿eh? Mala mía, mala mía. La hermana de Fabián Rodríguez le contestó a Raquel Martín. No, 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 no va. No va, no va, no va. De que no alcance el cop de Tamara Pettinato, le entraría a Celeste Cid. Una fantasía hermosa si nos podemos borrar a Tamara Pettinato, no es la fantasía. ¿Qué sé yo? Hacerle el Photoshop a eso, ¿no? Uy, esa es la hora nacional de las 12 y media, ¿eh? Te la tiro para que la tengas clara, loco. Fue de Barry Barri Benes, a los gritos en la vía pública. La pareja discutió en la calle UM de Mara y Plata. No, no, no. Van una de ellas y se están cagando a gritos. Esta es mi pareja favorita en el mundo del espectáculo. Yo soy muy feo de balista, ¿eh? Yo también, yo también soy muy feo de balista. Yo soy con Barbie, chico. Y la verdad que ella también, divina. Y si se pelean cada dos o tres días va a ser espectacular. Sí, va a ser muy lindo. La verdad que va a ser espectacular. No sé, ¿y quién aprendió Barbie a pelearse cada dos o tres días? No, uno tampoco. Es la web, esa parte, elante, todo el mundo. Nuevas pruebas contra un anciano pirata. No, pará, pero tú, no hables más mal de mí, porro, ¿qué te dije acá? No, dijo anciano, dijo anciano, tranquilo, tranquilo. Parece que su ex-mujer Mirta no le quiere dar el divorcio por un tema económico, mientras que Rosana busca que la blanquee públicamente a vez de Roberto Giordano. No, ¿tenemos declaraciones de Roberto? ¿Se va a robar el tema? Sí, siempre. Roberto me encantó, pero en exclusiva. Habló en exclusiva para gente de Cés y para Cés y Empaná. Y dijo, lo siguiente, ¿quieres saber lo que dijo? No sé, me encantaría, sí, por supuesto, pero no le quiero dar la empresa. ¿Y después, Roberto no quiere salir al aire? Se borró la borra, boludo. Se cayó la comunicación de Roberto. Para, para, están boicoteando el programa. Me están cagando el programa. Están boicoteando, me están discriminando el programa. Indudablemente, indudablemente la borra. Indudablemente, indudablemente. Este, Jaron, ¿usted pagó por debajo del convenio colectivo de trabajo? Mire, en cuanto a esto, absolutamente... Yo, indudablemente, lo digo. Me encanta, me encanta. Indudablemente, a las... Los recibos, indudablemente, pueden decir... Díal, sí, al cifraros. Díal, sí, al cifraros. A ver, esto es una cosa. Marcha del no dar vos. La persona trabajó... Y... Indudable. La persona que gana, está comprobado justamente en el... Hay personas que, indudablemente, no han vivido en este caso, pero en todo está... Yo creo que es un hábito de aclarar. Los días de la ciudad. Qué lindo. ¿Qué es el Mayo? ¿Qué es el Mayo? ¿Cómo? ¿Qué es el Medula? ¿El Medula? ¿El Medula se llama eso? ¡El Medula! Muy bueno, muy bueno.